Hechizo Bruja Hechicera tú Mujer tú no eres buena Niña de mala maneja Mujer de baja atitud Prefiere verme llorando Derrotado por el piso Pronto llegará tu juicio Y le rogaré al jurado Que me aparte de tu lado Que me separe de ti Hechicera tú Mujer tú no eres buena Niña de mala maneja Mujer de baja atitud Prefiere verme llorando Derrotado por el piso Pronto llegará tu juicio Y le rogaré al jurado Que me aparte de tu lado Que me separe de ti Tú, tú Hechicera tú Niña de mala maneja Mujer de baja atitud Tú, tú Hechicera tú Prefiere verme llorando Sin embargo tú estás por ahí vacilando Tú, tú Hechicera tú No creas, no creas que me vas a ver Por el suelo implorando Perdón Tú, tú Hechicera tú Cógele Esto es Esto es India Caumbia Invenen a Berocozón Quiñonco Infa, infa Y ochudo Moro Mundial Mujer de la calle, mujer pa' goler hechicera Ay, mira, échate pa' allá, que tú eres una de cara Ella es pa' allá, muchacha, que tú no sabes nada No me gusta cuando cocinas tu gasa y chuelas Echicera Echicera Echi, 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 Echi Echicera Echicera Echi, 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 E